Buenas noches, vamos dejando el verano atrás, al menos se nota especialmente a primeras horas de la mañana. Las temperaturas hoy han descendido las mínimas en muchos puntos, hacía fresco incluso a primeras horas. En puntos como por ejemplo la comarca de Tierras del Burgo, en Soria, han registrado valores por debajo de los 0 grados, heladas débiles, eso sí. En cambio a mediodía las temperaturas volvían a ser suaves, aunque en la meseta norte se quedaba un poco por encima de los 20, en algunos puntos han vuelto a superar los 30 y los 35. Comenzamos por ese fresco de primeras horas. Nos gustan las vacaciones y nos alegra que hay algunos que aún puedan estar disfrutando de esos últimos días de vacaciones. Hoy temperaturas como decíamos mínimas más bajas, 10 grados en puntos de la meseta norte y con máximas por encima de los 25, en buena parte del centro peninsular, 25-26, ambiente mucho menos cálido que a principios de semana y como decíamos por el sur aún ha habido temperaturas altas, pero también más bajas, 37 en Sevilla, 37 en Badajoz, sigue apretando el calor. En esa zona, en el resto de las temperaturas se mantienen más frescas. La novedad, por un lado, teníamos esas nubes compactas en toda la zona del Cantábrico, han tenido quizá más recorrido durante el día en Cantabria, en el Principado de Asturias, se han abierto más claros por Euskadi a partir de media mañana, también aparecían muchas nubes al norte de Burgos y sobre todo tenemos la novedad compacta dejando precipitaciones en Alicante, en el archipiélago Balear, concretamente en Ibizas, donde ha habido también chubascos, y en Andalucía, de nuevo las precipitaciones han vuelto a aparecer en toda la zona. Vemos cómo las tormentas crecían durante la tarde en las Béticas, pero también hoy hemos encontrado chubascos en muchos puntos de Sierra Morena. Vemos las precipitaciones, por ejemplo, en Aracena, al norte de Sevilla o en Córdoba durante la tarde, ahí aparecen esas nubes de evolución, cómo crecían e iban descargando chubascos a medida que pasaban las horas. ¿Qué ocurre durante este fin de semana? Pues tenemos una situación con pocos cambios, la bolsa de aire frío, que no es muy fría, pero la situación se mantiene con esa ondulación porque se descuelga una pequeña bolsa de aire frío en el centro de Europa, parece una cosa un poco extraña, pero bueno, esta bolsa de aire frío se tendría que haber ido deshaciendo, pero la entrada de aire más frío hacia el centro de Europa de forma tangencial influye a la configuración y genera que sigamos teniendo eso, inestabilidad en el sureste peninsular y además en superficie volvemos a estar bajo ese anticiclón que se mantiene al noroeste y que nos sigue enviando flujo del sureste. Tenemos esa zona de inestabilidad aquí y el flujo del sureste, esos dos ingredientes que favorecen la formación de nubes. El tercer ingrediente, las montañas, son las que ayudan a disparar la formación de esa novosidad convectiva y hacen que las precipitaciones vuelvan mañana a suceder, especialmente en el sureste peninsular. Con el flujo del este se instala un poquito más mañana, tenemos más riesgo de precipitaciones que hoy en la comunidad valenciana, sobre todo en puntos del interior. Intervalos de nubes, algunos en la meseta norte y las nubes del norte que van a ir claramente a menos, con viento además del noroeste. Mañana las temperaturas mínimas varían un poco, tenemos una oscilación de más o menos un grado o dos como mucho respecto a los valores de hoy. Las máximas suben también muy poco en el norte, podrían descender algo especialmente por el sur, menos en las zonas de costa donde las temperaturas podrían subir de forma algo más notable, entre 1 y 3 grados. Por zonas, Galicia con jornada soleada, algunas nubes en la marinha, lucense, principado de Asturias son intervalos de nubes altas, viento del nordeste, fuerza 6, incluso ese viento mañana en algunos puntos y con temperaturas máximas entre los 22 y los 24 grados. Como decíamos, la variación no es demasiado notable mañana en este sector. En principio habrá también intervalos de nubes, más rotas que las de hoy en Cantabria, el País Vasco, la Comunidad Foral de Navarra y La Rioja. Las nubes más gruesas las tendríamos sobre todo en el entorno de Guipúzcoa y la vertiente cantábrica de Navarra, donde el viento del noroeste incide de forma un poquito más efectiva. Las temperaturas máximas se quedan en torno a los 21-22 grados de Duero. Comunidad de Madrid, sol, Extremadura, sol en buena parte menos en el extremo sur, como hoy, en zona montañosa sur de Badajoz, en el entorno de Sierra Morena, podríamos encontrar chubasos y tormentas, alguna precipitación también en la sur de Ciudad Real y en zonas montañosas de Cuenca y de Albacete. Las temperaturas en esta zona, experimentando pocos cambios, valores de 27 en Madrid, 31 en Cáceres, bajaría un poco Badajoz con 35, Ciudad Real 30 o Albacete 27. Y en Andalucía volvemos a hablar de precipitaciones. En las grandes zonas montañosas, toda la zona de Sierra Morena, de nuevo con chubascos, y en puntos del interior de Granada, Almería, también Málaga, en Serremía de Ronda, podríamos encontrar algún chubasco, aunque es más probable sobre todo hacia el este, con tormentas incluso, vientos del este, fuerza 4 a 5, alguna racha de fuerza 6. Las máximas por encima de los 30 grados en esta zona, pero más bajas que las de hoy, en el Valle de Guadalquivir, es una de las zonas donde el descenso es un poquito más evidente. Canarias se mantiene con un tiempo tranquilo, intervalos de nubes de tipo alto y las temperaturas también parecidas a las temperaturas que registrábamos hoy. La segunda mitad del fin de semana, el domingo, seguimos con esa bolsa de aire frío por el sureste peninsular y pocos cambios en el norte, siguen allí las altas presiones, con lo cual la nubosidad se concentra en esta zona y de hecho vemos precipitaciones en el entorno del mar de Alborán, podría llover en Melilla, por ejemplo, y con chubascos de nuevo en puntos del sureste, el viento va a menos, el viento de componente norte. Suben las mínimas, centro-noroeste, bajan en cambio las mínimas en el sureste peninsular y las máximas suben ligeramente en el norte y bajan en el sureste, en todo el sector sureste, Andalucía, región de Murcia, bajan las temperaturas mínimas y máximas, por eso la nubosidad hace un aumento. Sol en el cuadrante noroeste, algunas nubes en el Cantábrico, poquita cosa más y las temperaturas con esos pocos cambios, máximas de 20, 25 como mucho, mínimas, por ejemplo, en León se quedarían con 7. Meseta Sur y Extremadura con algunos chubascos en zonas montañosas, ambiente variable, básicamente en zonas de montaña o con nubes altas, pero con poca probabilidad de precipitaciones, las temperaturas bastante parecidas a las de mañana. En principio, en Aragón y en Cataluña habrá intervalos de nubes, pero no esperamos lluvia, sí que podría haber chubascos de nuevo en la Comunidad Valenciana, sobre todo centro-sur, Valencia y Alicante, en puntos en el interior también, algunos chubascos en Mallorca, principalmente de nuevo en zonas de montaña, las temperaturas aquí sin demasiados cambios, Zaragoza 27 y en principio de nuevo se repiten esos chubascos en Andalucía, en Sierra Morena, pero especialmente de nuevo en el sureste de la Nubosidad, de hecho a más en todo el este de Andalucía, la región de Murcia con precipitaciones más compactas, muchas nubes en Ceuta, Melilla, es muy probable que pueda haber precipitaciones en ese sector, en principio en Canarias, algunas nubes por el norte y más calos por el sur, con lo cual tenemos eso, un fin de semana no soleado por completo, pero sí con un tiempo algo más revuelto, algo más nuboso en el sureste del país. Lo dejamos aquí, feliz noche y hasta el lunes.